Perro, mire, presenta Ingrato Soy Emilio, presento Pellegrino en el Clásico Soy Diego y en el Clásico Huiticengueño presento el Tatu Soy Diego y en el Clásico Huiticengueño, presento Pellegrino en el Clásico Huiticengueño Comin' in out of the rain to hear the jabs go down Competition in all the places But the horns are blowing that sound We on down south We on down south London town Diego de los Santos Diego de los Santos Bueno, una carrera que en la previa marcaba ya un favoritismo del tostado y en la cancha volvió a demostrar felicitaciones y sus palabras Muy bien, muchísimas gracias Antinori Muy lindo tu programa Y bueno, fue una suerte más que tuvimos hoy con el Enano Así que esperamos que nos dé más alegría Gracias Gracias Dante Una carrera, contamos un poco el desarrollo, largaste adelante, aguantaste, contamos un poco Si, ya largamos adelante, ya llegamos tranquilos acá arriba Acá arriba, controlaste la carrera? Si Siempre el agradecimiento al volventario A la misma que me da la confianza Rompiste una mala racha Dante Gracias Felicitaciones Gracias ¡Felicitaciones! ¡Gracias!